Get ready with me intentando no ser una embarazada fodonga Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien Ahorita me voy a maquillar, chicas, porque voy con mi ginecóloga Pues a revisión de cada mes, ¿no? Esto del embarazo Como que siento que me despidió un poco, miren, ya ni siquiera me depilo la ceja Pero bueno, volviendo al tema Me voy a ir a hacer mi chequeo de cada mes Y pues espero que me manden a hacer algún ultrasonido Que según yo, sí, me toca el... Es que no sé cómo se llama, pero es maquilógico pues Para ver cómo se ha desarrollado el bebé Para la gente que no lo sabe, yo... Este sábado que viene cumplo 19 semanas Lo que son 4 meses y 3 semanas Entonces, ya casi, chicas, vamos para los 5 meses Para este momento, chicas, mi bebé ya se mueve demasiado Mi novio ya lo sintió, de hecho, miren, les voy a enseñar un videíto Miren, aquí en este video sale cómo se mueve mi bebé ¡Guáchense! Entonces, para este entonces, como que ya me está cayendo el 20 de que... Cada vez me falta menos Mi viejo pone su mano y ya siente a su bebé Ya le da sus mini pataditas Entonces, miren, ay, no sé, chicas Ya, ahora sí, ya me está entrando la ansiedad Pero esperemos, primero Dios todo salga pues bien Con la bendición Y pues a ver cómo nos va Miren, vamos con la cejita Ahorita me voy a maquillar pues un poquito Pues sencillo Porque pues voy y les digo Voy a hacer mi chequeo Entonces no quiero hacerme pues gran cosa Vamos corrigiendo la cejita Hoy estamos a 22 de mayo, chicas Y ya, creo que ya es luna llena Supuestamente yo sabía que era el 23 de mayo Pero... ¡Ay, se me va el aire, chaval! Pero, este, ayer que salí a la tienda En la tarde y noche ya se veía Entonces no sé No sé qué tan cierto eso sea De que la luna llena y todo eso Yo no creo, chavas Yo la verdad no lo creo Yo siento que son pues creencias De las abuelitas, de antes Este, cosas así Pero... Pues les digo que se me va el aire hoy Pero no perdemos nada Las embarazadas con hacerles caso, ¿no? Y pues es lo que yo hago Ahora sí que... Hacer caso Tengo mi listón Me puse mis seguritos Por cualquier cosa Y... Pues no voy a salir hoy Más que ahorita para el... El chequeo Tengo mi cita a las 6 Y son las 4.42 de la tarde Vamos con la parte de arriba, chavas ¿Cómo ven? Así es esto Yo... Soy Team Octubre, chavas En Octubre nace mi bebé Primero Dios Listo Si es que me mandan a hacer un ultrasonido Ahorita después del chequeo de hoy Pues... Puede que ya se vea mi bebé, ¿no? Y es que siento que la vez pasada, pues... No se pudo lo del ultrasonido Uno por... El chingado consultorio al que fui todo feo Y otro porque a lo mejor... Yo siento que por algo pasan las cosas, chavas Entonces a lo mejor mi bebé No se iba a dejar ver en ese momento, ¿no? Y nada más íbamos a gastar Pero... Si se deja ver, no sé Ahora que me haga otro ultrasonido Si no me lo manda a hacer ahorita ya la ginecóloga Yo me lo pienso hacer a las 20 semanas Que es de este sábado En 8 o en 15 días, o sea... Exactamente Ya que tenga 5 meses Y pues para ver Porque a mi hermana Mi hermana se hizo su ultrasonido a los 5 meses Y ahí salió su bebé Salió el género de su niña Y pues vamos a ver Y eso de revelación de sexo Yo creo que no lo voy a hacer, chavas, tampoco Miren, qué bonitas cejas Lo platiqué con mi pareja Y yo siento que... Lo que vamos a utilizar... Bueno, lo que vamos a gastar en la revelación Y cosas así Mejor lo gastamos en el baby shower El baby shower eso sí Sí o sí lo tengo que hacer Yo siento que era una de las cosas Que yo dije, ¿sabes qué? Si me embarazo, quiero... Pues tener esto, ¿no? Esperemos que nos adelante el bebé El baby shower es para agosto Y pues vamos a ver todavía la fecha bien bien el día Pues no lo tenemos Estamos esperando a que el bebé O la bebé se deje ver Pues para saber ya lo que va a ser Y empezar pues con todo Pero pues... No sé Como que las ansias Ya me carcomen poco a poquito Ya quiero saber lo que es mi bebé Pero lo que sea es bueno Nada más que venga bien Hay gente que me pregunta Que si ya estoy lista para el parto Y no Yo solamente estoy esperando No colgar los tenis de ese día Y pues más que nada Que mi bebé y yo Salgamos bien de esa Ahí está, miren Se ve sutil y muy bonito, ¿no? Mi bebé hasta ahorita me ha mostrado que es fuerte Porque yo no les conté, chavas Pero Cuando fue Ah, pues cuando me hice mi primer ultrasonido Tenía yo nueve semanas Y es que yo hacía todavía ejercicio Y andaba pues ahí, ¿no? Haciendo mis cosas en la moto Y pues así Y que creen que yo tenía un pequeño hematoma Y pues sí me espanté Porque pues Ya es un riesgo, pues, ¿sabes, no? De Entonces sí me espanté Y Pues me puse un poquito mal Pero pues le pedí mucho a Dios Que me ayudara con mi bebé Que todo saliera bien Y aguantó mi bebé, chicas Ya después cuando me fui a hacer otro Chequeo, otro ultrasonido a mi bebé Ya Esta cosa había desaparecido Estaba viendo Y quiero como poner un delineado rosa, chavas Según yo no me quería hacer la gran cosa Y siempre termino Haciéndome lo que quiero Pero pues bueno Para eso es el maquillaje, ¿no? Además me gusta porque luego me ven en la calle Y me dicen ¿Tú te maquillas? Y yo así Me chulea No más así Se siente bonito Ahí está Yo creo que hasta ahí Miren Le voy a poner un poquito aquí De ojuelitas Pero Que ya vienen preparadas Y pues Al final del día Siempre me termino haciendo lo que quiero O cualquier cosa Ay Dios mío Pero pues bueno Tengo que aprovechar ¿No? Me gusta Ahora me voy a echar polvito Que me regaló mi hermana Porque yo no tengo Pero es un chingo Lo que me dio Y yo no uso mucho Chavos Ni tampoco base de maquillaje Nada más Cuando me maquillo para ustedes O en los likes O así Pero Así normal Para el diario Puro polvito Chavos No me gusta traer la cara Muy pesada Ahí está Se ve bien Vamos con el rubor Eso sí Un chingo de rubor No, no es cierto No mucho Pero sí Ahí está Fuera de acá Ahí está Y en la nariz Que lo aprendí De esa perra Se las enseñaría Pero está bien Pinche Muy grosa Yo creo que vamos Con un tono No, chicas Para los labios Más que nada Para no Les digo Para no verme tan Tapizada Y los ojos ¿No? Según yo No me iba a hacer nada Y ve Se ve bien A ver si no escucharon Mi panza Ya comí Nada más que Creo que apenas Se está sentando La comida Mi bebé Se mueve mucho Cuando acabo de comer Chavos También Ay no Les juro que Se siente bien raro Estar embarazada Pero bonito Miren Aquí me puse Un poquito Vila roja Ya nada más Pero miren Pero miren ya Ya se ve un poquito Más el bebé O la bebé No sé que sea Pero me está poniendo Bien gorda Pero bueno Nada más es por un ratito Miren ahí está Bueno hermosas Espero que les haya gustado Este video Nos vemos próximamente Con otro Get ready with me Vale Las amo Les mando un besito Y bonito miércoles Bye Bye